La situación de la corrupción en la política colombiana ha tomado un rumbo que hace que cualquier amante del drama se quede pegado al televisor. Gustavo Petrou, ese presidente que llegó al poder con la promesa de ser el paladín del cambio, está envuelto en un embrollo de escándalos que más bien parecen sacados de una telenovela. Desde su ascenso a la presidencia, las voces críticas no han dejado de sonar, y con razón. Aquí no se trata solo de tener buenas intenciones, menos si se trata de aceptar aportes de sindicatos o violar los topes de financiamiento electoral. Es un juego de trampa que muchos están cansados de ver. Recientemente, Pablo Felipe Herrero lanzó una columna de opinión que nos hace reflexionar. Usando una analogía con el deporte, explica que así como un atleta que se dopa para ganar está rompiendo las reglas del juego, un político que acepta aportes ilegales está cometiendo una infracción a la ley. ¿Por qué no podemos confiar en un presidente que parece vivir en un mar de controversias? Lo que es más impactante es que Petro no es un político cualquiera. A lo largo de su carrera, se ha erigido como un crítico feroz de sus opositores, exigiendo a gritos que las autoridades investiguen a quienes se atreven a cuestionarlo. Pero cuando la marea cambia y la tensión se vuelve hacia él, su discurso cambia radicalmente. Ha conseguido esquivar las consecuencias de sus acciones como si fuera un mago en un espectáculo de variedades. Un caso emblemático de esto son las sanciones millonarias que le impusieron cuando era alcalde de Bogotá. A pesar de que tenía una deuda de más de 500 millones de pesos, su abogado encontró la manera de enterrar el proceso en la comisión de acusaciones. Es como si tuviera una capa de invisibilidad que lo protege de las realidades incómodas. Ahora, a medida que las investigaciones sobre la financiación de su campaña avanzan, el panorama se vuelve más turbio para el presidente. Las imputaciones de cargos están sobre la mesa, y esto no es solo un rumor que corre entre las calles. La evidencia sugiere que recibió aportes de sindicatos y superó los límites establecidos por la ley, acumulando cifras escandalosas que rondan los 6,000 millones de pesos. Y esto sin contar los 15,000 millones que menciona el extorsionista de Bennett. El hecho es que su transparencia, que él tanto predica, está dando más vueltas que un perro persiguiendo su cola. Lo más irónico de esta situación es que mientras Petrou clamaba por la investigación de sus adversarios, ahora se ve obligado a mirarse al espejo. La misma ética que defendían sus opositores parece haberse evaporado en el aire cuando se trata de su comportamiento. La conclusión es clara, ganar elecciones no debería ser sinónimo de pisotear la ley. Cada infracción es un golpe directo a la legalidad, tanto en el deporte como en la política. Y así como un deportista dopado es descalificado, la pregunta que muchos se hacen es, ¿será Petrou también descalificado? El tiempo nos dirá si esta investigación del Consejo Nacional Electoral, CNE, terminará en una decisión que ponga fin a la carrera de un presidente que se ha creído el rey de la impunidad. La política en Colombia, ya manchada por escándalos, se encuentra en un punto crítico. Es un llamado a la acción, no solo a la reflexión. Cada colombiano debería cuestionarse qué tipo de liderazgo quiere para su país. Porque la verdad, señores, es que no necesitamos más dopados en la política. La cosa se pone más interesante cuando consideramos la reacción de Petrou ante estas imputaciones. ¿Acaso se cree que el pueblo va a olvidar sus triquiñuelas tan fácilmente? A muchos nos gustaría verlo en un debate, defendiendo su honor como si fuera un boxeador en el cuadrilátero, pero no. En lugar de eso, parece que prefiere refugiarse detrás de un ejército de abogados y excusas que dejan más dudas que respuestas. La expectativa está en el aire. La gente quiere saber si Petrou será capaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones o si logrará escapar de esta como lo ha hecho tantas veces antes. Mientras tanto, el país sigue esperando un liderazgo honesto, uno que no dependa de trucos bajos o artimañas para permanecer en el poder. Así que, a medida que la historia se despliega, solo queda una cosa clara, los colombianos merecen algo mejor que un dopado en la política. En medio del desbarajuste político que se vive en Colombia, Gustavo Petro ha logrado convertirse en el protagonista de un espectáculo que podría rivalizar con cualquier telenovela de las tardes. La trama es tan retorcida que hasta el más avesado guionista de Hollywood se quedaría sorprendido. Desde sus promesas de cambio hasta las sombras de la corrupción que parecen seguirlo como un perro fiel, la saga de Petrou es un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno alcanza el poder. Vamos a ser sinceros, cuando uno llega a la presidencia, se supone que tiene que mostrar un mínimo de decencia, ¿no? Pero aquí estamos, observando como el hombre que prometió un nuevo amanecer se ha visto envuelto en un mar de escándalos, como un pez en el agua. Las acusaciones de recibir financiamiento irregular para su campaña son como esa picazón que no se puede ignorar, por más que lo intenten, la gente sigue preguntándose de dónde demonios salieron esos millones. ¿Y es que Petrou parece tener una habilidad especial para evadir la responsabilidad? Es como un mago en una función de circo, haciendo desaparecer las pruebas y dejándonos a todos con la boca abierta. Recientemente, se ha visto envuelto en una investigación que apunta a que no solo violó los topes de financiación, sino que también se benefició de aportes que a más de uno le harían sudar frío. Eso suena más a un cuento de hadas de pesadilla que a una historia de un líder que se supone de ser ejemplo de transparencia. Ay, Colombia. La situación es tan absurda que uno no puede evitar reírse para no llorar. Mientras Petrou grita que lo persiguen por ser un revolucionario, la realidad es que se está topando con sus propios fantasmas. La misma ética que tanto exige a sus adversarios parece haberse esfumado cuando se trata de su propio trasero. Y claro, el país entero se queda con el ojo cuadrado viendo cómo el hombre que pide que lo investiguen a otros ahora se encuentra en la cuerda floja. Y hablando de cuerdas flojas, ¿qué tal el circo que ha armado con su administración? Es como un malabarista que lanza cuchillos, solo que en lugar de cuchillos, está lanzando promesas que nunca se cumplen. Los mismos que esperaban reformas profundas se están dando cuenta de que solo se están recibiendo malabares mediáticos, mientras los problemas del país se agravan como una llaga que no cicatriza. Petro ha hecho el arte de la distracción su mejor amigo, cada vez que surge un escándalo, lanza un perro rabioso a la prensa para desviar la atención. Es curioso, ¿no? Se esperaba que el hombre del cambio fuera una brisa fresca en medio del desierto político, pero más bien ha resultado ser una tormenta de polvo que deja todo en desorden. Las promesas de justicia social se han diluido en un océano de irregularidades que ni las olas del mar pueden borrar. La sensación es que, al final del día, no hay más que un viejo truco de magia en el que el único que se beneficia es el mago. Y en cuanto a su actitud de, intocable, ya es hora de que se le caiga ese cuento. Cada vez que alguien se atreve a señalarlo, él se arroja al suelo como si fuera un niño caprichoso, gritando que lo están atacando por ser diferente. Pero, seamos claros, Gustavo, no se trata de ser diferente, se trata de cumplir con las leyes, algo que parece haber pasado por alto en su camino hacia la silla presidencial. A medida que las investigaciones avanzan, hay quienes se preguntan si realmente se hará justicia o si, como siempre, se esconderá bajo la alfombra, dejando que el polvo se acumule hasta que nadie se acuerde de lo que ocurrió. Y así, mientras el circo continúa, el pueblo colombiano se queda con la preocupación de que su líder, en lugar de ser un faro de esperanza, se haya convertido en un espejismo. ¿Cuando aprenderemos, entonces, que un cambio real no se logra con promesas vacías ni con trucos baratos? En conclusión, el espectáculo de Petru es un recordatorio de que el poder puede desvirtuar incluso a los más idealistas. Y mientras su gobierno sigue en la cuerda floja, nosotros, los colombianos, solo podemos esperar que esta trama se desenvuelva de una vez por todas, y que el telón caiga sobre un acto que ya se siente como un mal chiste. ¿Hasta cuándo, Colombia?